Bienvenidos a la aula virtual del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Yo soy la maestra Guadalupe Martínez Palomino y laboro en la Escuela de Enfermería. Daremos inicio al tema activación eléctrica del corazón a través de los vectores. Daremos inicio al tema de vectores. A continuación explicaremos cómo es su dinámica y representación electrocardiográfica a través de la teoría del dipolo. En situaciones de reposo, la célula miocárdica está polarizada, es decir, hay una diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula. Esto se representa con una serie de cargas positivas distribuidas uniformemente por fuera de la membrana y una serie de cargas negativas por dentro. Esta situación se mantiene por medio de la membrana celular que tiene una alta resistencia eléctrica que impide el paso de la corriente. Si consideramos que esta célula está sumergida en un medio conductor homogéneo y registramos la diferencia de potencial que existe en este medio externo, apreciamos cómo en reposo la diferencia de potencial es nula y esto nos daría una línea isoeléctrica. Si se coloca un electrodo en el extremo de la célula que tiene la carga negativa, produce una deflexión negativa al vector que se aleja al electrodo explorador. En el extremo opuesto al electrodo que se acerca, producirá una onda monofásica positiva. En esta diapositiva, observe cómo se da este fenómeno de activación y cómo se observan las deflexiones conforme a las cargas del dipolo. Como se vio anteriormente, si se coloca un electrodo en el extremo de la célula que tiene carga negativa, produce una deflexión negativa al vector que se aleja al electrodo explorador. Observe cómo está la deflexión negativa en la cola del dipolo. En el extremo opuesto al electrodo que se acerca, producirá una onda monofásica positiva. Observe también cómo está dada la deflexión positiva. Cuando se coloca un electrodo en el centro de la célula, observaríamos una deflexión positiva y otra negativa, como se muestra aquí en la diapositiva. Tenemos la deflexión positiva hacia arriba y la deflexión negativa hacia abajo. Entonces, para esto llamaremos al dipolo al conjunto de dos polos o cargas, cargas positivas y cargas negativas. Como se mencionó, las células tienen la capacidad de conducir los estímulos eléctricos. Realmente, la conducción de un estímulo no representa sino la excitación de cada una de las células por el potencial de acción que se genera en la célula contigua. Este fenómeno aparece sucesivamente y es por ello que una célula despolariza a la vecina y esta, a su vez, hace lo propio y el estímulo eléctrico viajará a través del miocardio. Si a una célula polarizada le aplicamos un estímulo en la superficie de uno de sus extremos, se producirá un intercambio de cargas en ella. El estímulo dará origen a la despolarización. El interior será positivo, el exterior será negativo. En el sentido de despolarización va desde la zona estimulada al extremo opuesto. Entonces, será negativo, positivo. Observe en esta diapositiva cómo se va dando este intercambio de cargas. Recibe el estímulo y vamos a ir observando cómo va a ir cambiando la carga negativo hacia afuera y positivo hacia adentro. Asimismo, observamos la deflexión ahora comienza a ser negativa y la deflexión está positiva en la punta. Dipolo de repolarización. Toda célula despolarizada tiene la capacidad de repolarizarse o recuperarse. El interior será negativo, el exterior será positivo, el dipolo es en la superficie de la célula positivo-negativo. En condiciones normales, la zona en donde se inicia la repolarización es la que primero se despolarizó, por lo que ahora en el extremo estimulado comienza nuevamente a invertirse las cargas. Observemos ahora cómo se vuelve a dar el intercambio de cargas para hacer repolarizada el miocito ventricular. Observemos cómo va el estímulo y se van recuperando las cargas positivo afuera y negativo adentro, dando así lo que sería la repolarización de los miocitos ventriculares. Observe ahora las dos dinámicas, despolarización de los miocitos ventriculares, las cargas negativas están afuera de la célula y las cargas positivas están dentro de la célula. Una vez que esta es repolarizada, se vuelven a reinvertir las cargas, siendo estas negativas dentro de la célula y positivas fuera de la célula, y así reiniciar nuevamente a que la célula esté en cargas iguales. El razonamiento expuesto anuncia la teoría del dipolo. Cuando estimulamos una célula, se produce una diferencia de cargas en su superficie, representada por un vector, cuya cabeza se enfrenta al polo positivo y la cola al polo negativo. Entonces tendremos que el dipolo será el conjunto de dos polos o dos cargas. Una vez que observamos la dinámica de la activación de la célula, se define que un vector es la representación gráfica de una fuerza, y un vector cardíaco es la suma de todas las fuerzas eléctricas y mecánicas del ciclo cardíaco. Normalmente, el marcapaso sinusal tiene automatismo y es el que dispara a mayor frecuencia sus estímulos, por lo que es el que activa al corazón. Así nosotros vemos que el vector tiene una representación gráfica de una fuerza. En este caso, es el fenómeno eléctrico del corazón. Tiene un origen, tiene la dirección, tiene una magnitud y un sentido. La magnitud del vector viene dada por su tamaño. La dirección, por la recta sobre la cual se sustenta el vector. El sentido es el indicado por la punta de la flecha. A continuación, observaremos la dinámica de los dipolos de activación auricular. Nacido el estímulo en dicha estructura, se forman dipolos de activación que progresivamente van despolarizando las aurículas. Primero, se activa la aurícula derecha y después la izquierda. Observemos cómo va su dirección. De derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Podemos observar cómo se despolarizan primero la aurícula derecha, luego la aurícula izquierda, en la derivación de D2 y en la derivación de B1 nosotros podemos observar aurícula derecha y aurícula izquierda. A continuación, observaremos en esta diapositiva cómo se da la activación ventricular. Daremos inicio con el vector septal número 1, el cual su dirección será de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. La activación del vector número 2, de la pared libre del ventrículo izquierdo, su dirección será de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda. La activación del vector 2S de la pared libre del ventrículo derecho, la dirección será adelante, hacia abajo y hacia la derecha. Y por último, la activación del vector 3, que están en las porciones basales del ventrículo derecho, su dirección será de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante. En esta diapositiva nosotros podemos observar las diferentes derivaciones, en las precordiales, como es B1, B2, B3, B4, B5 y B6, y con la activación de los vectores iremos viendo cómo se van dando las líneas de deflexión. Tenemos, por ejemplo, en el vector 1, se encuentra relacionado con el vector 1, con el vector 2 y con el vector 3. Entonces, las deflexiones serían positiva, tenemos aquí la línea isoeléctrica, el vector 1 se acerca hacia lo que es la polaridad, recordemos que lo positivo crea la punta de la flecha del vector, recuerden que era positivo en la punta y negativo en la cola. Entonces, todo lo positivo dará deflexiones positivas. El vector 1 podemos observar cómo se acerca y da origen a la primer deflexión positiva. Posteriormente, tenemos la suma del vector 2 más el vector 3. El vector 2, vemos cómo se aleja, la cola es negativa y la punta es positiva, entonces la deflexión será negativo, pero se suma el vector 3, con lo cual tenemos también en la cola lo negativo y en la punta lo positivo, por lo cual estaría siendo la primera deflexión positiva, negativa, más la suma de los basales que sería negativa. Observemos la derivación precordial V2, en la cual tenemos nosotros al vector 2S, estamos observando la suma del vector 2 con las basales del vector 3, y entonces tendríamos la siguiente deflexión. La 2S se acerca a lo que yo estoy observando, la punta es positiva, entonces la deflexión será ligeramente positiva. Volvemos a tener la suma de lo que es el vector 2 y 3, entonces el vector continúa alejándose, por lo cual la cola es negativa y da la deflexión negativa, y la de los basales, el vector 3, igual se aleja, por lo cual la suma dará, terminará dando lo que es la deflexión negativa. Observemos ahora la derivación de la precordial V3, en la cual se acerca, tenemos el vector 2S, la suma del vector 2 con el vector 3, y entonces aquí vemos, ¿verdad?, que está más cercano el vector 2S, por lo cual su punta es positiva y dará una deflexión positiva, y la suma del vector 2 con el 3 continuarán dando la deflexión negativa. Conforme va pasando lo que nosotros vamos observando y vamos girándonos, ya nuestra visión será diferente. A continuación estaremos observando la precordial de V4. Esta podemos nosotros observar cómo, conforme nosotros vamos girando para ir observando el corazón, lo mismo, los vectores irán cambiando en su presencia. Nosotros podemos observar en esta derivación cómo ya no aparece el vector 2S, dado que ya se encuentra más alejado, y ahora estaremos observando cómo estarán presentes el vector 1, el vector 2 y el vector 3. Tenemos con esto, ¿verdad?, cómo es que el vector 1 se va alejando, su parte negativa es la que está dándonos la primera onda negativa en la deflexión, el vector 2 ahora se acerca, por lo cual, o sea, nos estamos acercando a la positividad, y nos dará la primera deflexión positiva, y el vector 3 se aleja. Con esto tenemos el lado negativo muy alejado, por lo cual seguirá dando la deflexión negativa. En el caso de la precordial V5, nosotros continuamos teniendo aquí la presencia del vector 1, el vector 2 y el vector 3. Observemos cómo el vector 1 continúa alejándose, con lo cual seguiremos con la deflexión negativa. El vector 2 se acerca muchísimo más a su lado positivo, por lo cual nos da la deflexión positiva, y el vector 3 en esta ocasión se aleja, pero ya se observa muy poco, por lo cual la deflexión negativa que daba se irá acortando. En la última precordial de V6, nosotros podemos estar observando al vector 1, cómo continúa presente, pero cada vez más alejado, y lo observamos nosotros a través de su parte negativa, por lo cual dará la deflexión negativa, el vector 2 está completamente visual en su parte positiva, por lo cual estará dando la deflexión positiva, y el vector 3 se aleja cada vez más, sin embargo todavía alcanzamos a ver una parte de su carga negativa, por lo cual dará otra deflexión negativa. Y con esto nosotros podemos observar cómo es que las deflexiones irán cambiando dependiendo la observación de cada uno de los vectores. En este capítulo, usted acaba de conocer la dinámica de la teoría de activación del dipolo y la activación eléctrica del corazón mediante la activación de los vectores cardíacos, que son la suma de todas las fuerzas eléctricas y mecánicas del ciclo cardíaco. Agradecemos por su atención. Gracias. Gracias.